Guitarra Un homenaje al maestro Dios que al ser a mi Guitarra Hoy necesito tu trinar Hoy necesito tu cantar Para llegar a ella Guitarra Si sabes de ella, dile que Desde aquel día que se fue Toda esperanza se murió Tú sabes De mis ansias y dolor Que he llorado por su amor Habla por mí Guitarra Dile que vuelva a darme un poco más de fe Dile que todo terminó cuando se fue Guitarra Dile que aprenda por amor a perdonar Dile que solo ya no puedo continuar Y yo Un homenaje al maestro Dios que al ser a mi Guitarra 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 Guitarra, si sabes de ella dile que Que una noche me juro ser siempre mía hasta el final Guitarra, si he pensado en no volver Que diga como puedo hacer para arrancarla de mi vida Tú sabes, de mis ansias y dolor que ha llorado por su amor Habla por mí Guitarra, dile que vuelva a darme un poco más de fe Dile que todo terminó cuando se fue Guitarra, dile que aprenda por amor a perdonar Dile que solo ya no puedo continuar Guitarra, dile que vuelva a darme un poco más de fe Dile que todo terminó cuando se fue Guitarra, dile que aprenda por amor a perdonar Dile que solo ya no puedo continuar Guitarra, dile que vuelva a darme un poco más de fe Dile que todo terminó cuando se fue Guitarra, dile que aprenda por amor a perdonar Dile que solo ya no puedo continuar Yo si que eres arante Guitarra